El expresidente Leonel Fernández encabezó la puesta en circulación del libro Diccionario Cultural Dominicano, una obra didáctica del abogado y catedrático universitario Jimmy Sierra, que ofrece una síntesis de las biografías de personalidades del arte, literatura, acontecimientos culturales de la República Dominicana. El acto se realizó en la Escuela Elemental Colin Powell de la ciudad de Union City, en Nueva Jersey, y fue organizado por la Fundación Global Desarrollo y Democracia, Funglode. Vamos a iniciar este diálogo con el Dr. Jimmy Sierra, que es el autor del libro de referencia, un diccionario cultural dominicano, y del licenciado Cabo Peña, quien fuera nuestro alumno, tanto el Dr. Sierra como el mío, hace más de 40 años en la Academia Patrionitaria. A los 15 años, cuando usted tenía 17 años. Bueno, quisieramos entonces iniciar preguntándole al Dr. Jimmy Sierra exactamente qué le motivó a trabajar en este texto sobre un diccionario cultural dominicano. ¿Cuál fue la causa? ¿Dónde está la raíz, la motivación para dedicarse a la publicación de esta obra? Durante la presentación del texto, fue realizado un conversatorio dirigido por el autor del libro y el expresidente de la República, Leonel Fernández, escritor del prólogo. Sierra dijo que el diccionario cultural dominicano constituye un gran desafío, ya que en ella quiso recuperar parte de la memoria de los acontecimientos que han marcado la historiografía cultural y artística dominicana. En realidad, el Dr. Fernández se ve un espejo, porque él fue quien me inspiró en el trabajo. Más que eso, habiendo estado juntos desde hace tantos años y habiendo atravesado diferentes periodos en el movimiento cultural universitario en muchos sitios, él me dijo, construye un diccionario, ¿por qué no te atreves? Y me lanzó el desafío. Entonces pensé en Carlos Pérez, que me acompañó en la jornada del teatro callejero, en el grupo de Cinec y en muchos sitios. Reynaldo Dizla, que estuvo conmigo en diferentes momentos, incluyendo cuando contamos la obra de Yuri Stanton, que presentó a Julio Zavala. O sea, en esa obra nosotros presentamos a Julio Zavala, porque era una vez cuando entró en el circo de los muchachos. Y, en fin, recogí todas las cosas posibles. Es más, allí vi a José, amiguito José, que vino desde Boston a ver este trabajo, esta realización de hoy, este montaje. José me acompañó en la obra que presentó un fragmento de algunos personajes, que fue la primera serie de televisión dominicana completa, Catalina el Dichoso. Entonces, todo esto, basado en la amistad que me une a estos amigos. Por ejemplo, Leonel trata de olvidar que cuando nos encontramos en Radio Cristal, ¿usted recuerda qué pasó? Que lo voy a decir a Comar, por favor. Sí, esto fue en febrero de 1973. Estamos ahí en Radio Cristal. A la actividad asistieron intelectuales, educadores, figuras del arte y la literatura, así como dirigentes políticos y seguidores del exmandatario, entre ellos el ex embajador alterno Gregorio Morrobel, el ex cónsul Máximo Corsino, el embajador Juan Isidro Martínez, Jacqueline Guílamo, Cruz Santana y Radames Santana e Iván Canals, entre otras personalidades. Desde Nueva Jersey, Rafael Díaz les informó.